La verdad que es lindo verlo bailar cuando escuchan a un chamamé que va lindo en este festival de jireteada aquí en el predio Largarrobo, muchos amigos, mucha gente conocida este es nuestro público, así que va toda esta musicalización para todos ustedes y sigámonos divirtiendo porque el tiempo que nos queda es cortito así que vamos a meterle plomo nomás, muchachos, como dicen... Música Yo sé que podré llegar nadando hasta el otro día y que no estaré asentía, te lo puedo asegurar pero no me iré a entregar y aportaré lo mío por más bravo que venga el río, no me iré a llevar por su cuenta y en el medio de la tormenta, saldré y loco de este río Música Música Esto me gusta que se escuche, son tu sueño para ti Música 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 Música